Espectacular. Miriam, ¿cómo estás para Ciudad Uno? Bueno, bien. Gracias por estar. Ciudad Uno siempre con nosotros. Orgullosa, si se puede decir, porque en realidad el reconocimiento es un reconocimiento a las mujeres que realmente llevamos la vida a cuesta. ¿Te sorprendió esto? Sí, sí, me sorprendió. Terriblemente. Me sorprendió y además yo soy de perfil bajo, vos me conocés bien. Yo en realidad, a mí me gusta el trabajo en el estar. No soy política, la verdad. Un trabajo de hace años que dio sus frutos, parecería, ¿no? Un trabajo de 12 años, 13 años va a cumplir ahora bien el 6 de mayo. Y bueno, ha dado sus frutos, sí, sí, sí. Pero estamos mal, Andrés, porque los profesores siguen sin sueldo, está una Donoren. Es un esfuerzo titánico el que estamos haciendo. Entonces esto sería importante, ¿viste? Que haya una política para esto, ¿no? Que no nos dejen solos. Ese es el déficit que tienen en este momento a pie, ¿no? La falta de profesor. La falta de profesores. Desde hace muchos años igual el Eje Sur este, ¿eh? La falta de profesores. Hay muchas personas que colaboran. Amigos, bueno, las familias, los amigos, los que siempre están, los que están desde el primer día, siguen todavía colaborando. Pero, bueno, se necesitan recursos humanos. Porque, ¿sabés qué? Hay muchos chicos adultos con discapacidad que no van a ningún lado porque no pueden ir. Y nosotros a la vez no los podemos tener porque no tenemos recursos humanos. De todas maneras hicieron muchísimo, ¿no? Una obra sensacional en Bursaco. Sí, sí, sí. Con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo mucho esfuerzo. Es un esfuerzo titánico, se diría. Sí, realmente sí. Desde la contención, el aprendizaje de los pibes, darle todo lo que ustedes tienen, ¿no? Sí, darle un lugar. Darle un lugar que fuera como su casa. Sí, sí. Un lugar como su casa propia. ¿Estás contenta, Miriam? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta, sí. Y aparte emocionada porque también nos vinieron mis hermanos de Chascomús. Que no los esperaba. Y, bueno, sí, estoy contenta. Realmente muy contenta. ¿A quién le dedicas este reconocimiento? Y se lo dedico, en realidad, al compañero de la vida. Porque si él no me hubiera acompañado, primero a él. Y después a todos. Si él no me hubiera acompañado, a mis hijos. Y después a todos, a mis amigos. Pero a los que siempre están. A los que siempre estuvieron. Desde el primer día. A Ciudad Uno. Que también estuvieron desde el primer día, Andrés. Miriam, va a ser un año de mucho trabajo, seguramente. Están preparando el festival para fin de año, ¿no? Sí, sí. Sí, vamos a ver cómo. Esperemos que siempre se hace, ¿no? Sí, siempre lo hacemos. Esperemos que lo podamos hacer también este año. Bueno, muy amable y gracias. Gracias a vos, Andrés. Gracias. Gracias por estar siempre. Gracias.